La Contraloría ha dejado en claro algo que era muy claro para todos nosotros. Aquí hay distintos mecanismos, distintas formas de intervención electoral. La presencia del señor Goldberg en acto de ciertas características es intervención electoral. Sabemos que en otros lados piden colegios, van con la policía y llega el señor Goldberg a reunirse con deudores e hipotecarios, por ejemplo, que no tiene nada que ver con su cartera en horas de trabajo. Creo que la derecha debe ser más consecuente. En el gobierno pasado presentaron incluso una indicación que se aprobó acá y la echó abajo el Tribunal Constitucional en el sentido de que los ministros no podían nunca participar en actividades políticas. Nosotros sostuvimos que fuera de la hora de trabajo podían hacerlo, pero lamentablemente ellos no están cumpliendo esto dentro de su horario. Además, esto no solo está ocurriendo con los ministros. Quiero decirles que a nivel de alcaldía, por ejemplo, en el caso de la Municipalidad de la Florida, le han hecho un juicio de cuentas al alcalde por usar 18 millones de recursos municipales para hacerse autopropaganda. La verdad que el juicio de cuentas lo obliga a devolver esta cantidad de recursos. Ojalá que este criterio de la Contraloría, que ya ha ocurrido en estos dos casos, se siga extendiendo y evitemos este intervencionismo electoral que naturaliza la libertad de expresión, la libertad de competencia electoral entre distintos sectores.